ahora estamos enfrascados en sacar dos producciones en este 2010 2019 se hizo el disco de todo un poco que se hizo con el sello colibrí un disco que tuvo nominado al cuba disco también muy bonito y hubieron muchos invitados como alain pérez cito lorenz o todo parte del grupo de changui agua del huaso chaguito y bueno el disco tiene una variedad como siempre hemos hecho el trabajo de los jóvenes clásicos del sol y se hizo la gira en el 2019 por españa europa tal principalmente madrid en el sur de francia se presentó este disco muy bonito que tal y ahora estamos ya regresamos estamos enfrascados en este trabajo de este disco que va a salir para el próximo año en 2020 la homenaje a cándido fabré el disco sin dura los clásicos de fabré casi fueron los temas la mayoría de los temas fueron los éxitos de cándido fabré cuando el original de manzanillo acabo de llegar al baile la hora que me llaman voy voy a habitar el final el apagón candito no se atraviesó acabado bueno 12 trap incluyendo a cándido que hace una referencia sobre el disco y ya estamos en fase terminal con el diseño con todo este trabajo que estamos haciendo dios mediante a partir del 2020 y pensamos hacer de nuevo la gira de los jóvenes clásicos son por europa principalmente españa en nuestra casa madrid con la compañía jlp music y estamos el disco va a salir bajo el sello discográfico de green y va a llevar un videoclip que lo haríamos con el tema la guayabita del final también estamos terminando y así estamos en fase terminal ya de la mezcla y también en entrevistas y cosas que detalle que no hará seis meses que hicimos un dvd por los 25 años de los jóvenes clásicos del son que también estará saliendo para el 2020 y así de ahí hicimos casi una hora y media de presentación en el teatro oberto albrecht donde tuvimos invitados músicos que fueron fundadores de este proyecto del año 95 como el nene cantante como cotó en el tercero césar echavarrí el lento y otros solistas como patitín cantantes ya más jóvenes de estas generaciones kiko ruiz perdón estuvo también la colaboración de un repertorio muy emblemático casi 11 temas que fueron no todo podía participar en el dvd porque son temas en un repertorio muy amplio tuvimos que escoger los temas que fueron bastante al alcance o que fueron los más populares de los clásicos del son desde una época hasta ahora hasta el 2019 y el 20 y ahí vamos trabajando en ese sentido estamos haciendo preparando un material de documental y también de disco dedicado también a la droga tradicional cubana que es algo que nos caracteriza nos representa a nosotros de santiago de cuba por supuesto y ahí estamos vamos a realizar un repertorio en canciones y tema de autorías inéditas otras muchas conocidas también autores y probadores de santiago de cuba que fueron muchos conocidos otros no son conocidos y estamos ahí en esa en ese trabajo haciendo un trabajo muy o sea preparando un trabajo de mesa para escoger los temas a ver bien los arreglos como vamos a llevarlo como lo vamos a grabar de qué tipo de formato vamos a hacer si puede ser a cuarteto quinteto no más seis personas porque la trova tampoco nunca abarcó una amalgama de personas nosotros somos siete músicos pero queremos hacer el formato más pequeño más a lo que sea más intento de la trova como tal y ahí estamos trabajando porque es un trabajo muy hermoso muy bonito que se está perdiendo y forma parte de nuestra identidad nuestra manera de hacer esta música sin dejar de hacer los temas que siempre han hecho los clásicos que han sido los temas todos bailables los temas un poquito más rumbero más popular este trabajo que queremos hacer de trova para nosotros es algo más exclusivo algo que pienso que el público español y tanto el cubano de américa latina no lo aprecia lo respeta lo escucha y a veces en muchos lugares la gente no lo pide no no lo exige a veces ha estado un festival donde el evento es totalmente como decimos nosotros bien arriba bien caliente hemos hecho como un bolero o algo así de trova el público la semilla bien porque se descarga el instrumento con un instrumento muy genuino del del oriente del país y que tiene una peculiaridad al hacerlo sentimentalmente sobre esa característica probadores bueno hay una neta que una entrevista que me hace el periódico la vanguardia en españa y el diario también en en madrid y yo digo que lo que es joven no es la persona es la música la música como tú la interpreta y la haga de manera que tú la sienta siempre va a ser joven por eso es el tema el lema en el blog jóvenes clásicos del son aunque los integrantes que están ahora son muchachos muy jóvenes muy talentosos con unas ideas musicales súper genial porque siempre ha sido la característica del grupo tener a abarcar con músicos que tengan ese tipo de de talento en su instrumento lo mismo la guitarra en el 3 la percusión en la trompeta como la voz y eso ha sido siempre el trabajo que hemos llevado los jóvenes en un centro pero bueno yo le llamaría hubo nosotros nos desdoblamos de diferentes maneras a mí me han hecho encargos de trabajo bastante incluso están con compañía de baile de espectáculo y el grupo se ha desdoblado incluso hemos metido hemos puesto otros instrumentos para que un poquito la sonoridad más más grande lo que así nunca vamos a dejar de ser lo que uno debe de tener en esta música siempre ha agregado un trombón a veces otra trompeta un poquito otra percusión de todo está en la intención del arreglo que tú haga como lo haga como lo puede hacer porque te podemos poner un ejemplo el duro compadre fueron dos personas y arrasaron acabaron por toda américa y el mundo entero ponían a bailar a cualquiera me acuerdo fue una época una generación pero hoy por hoy también la gente con un formato como de nosotros bailan prácticamente o disfrutan no es igual la sonó la sonoridad ni la fuerza como una banda o una orquesta pero lo que el público principalmente europeo percibe eso es es lo que tú transmite lo que la energía que tú hagas es lo que ellos perciben a la hora de bailar o no siempre todo el bailador todo el que quiera bailar es porque está buena la cosa y quien no baila y escucha y está disfrutando también hay público para todo en españa te topas ya te digo la península tiene mucho espacio y muchos lugares donde la gente disfruta aunque hoy la tendencia musical es bastante agobiante y fuerte hay que saber ir en una entrevista dije navegar sobre esa marea pero sin perderte del estilo de vida puede hacer cualquier mezcla digamos una fusión no me gusta voy a decir la palabra fusión porque no caben acertar pero bueno si hemos mezclado ritmo número anglosajones de la música de estados unidos de la música de el mismo en medio oriente del caribe de américa cumbia plena la bomba todos estos ritmos no lo mezclan más los géneros musicales que tenemos nosotros de esta identidad que del oriente del país que es el changui el ningón el criba todo esto lo agregamos como 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 idea que sea de este de este género para que no se pierda pero siempre le aportamos un granito de arena de otra manera para que no quede o sea hay grupos que trabajan directamente a eso como la familia barra de la miranda por aquí con la habana con el ceteto habanero el ceteto nacional de nación piñeiro lo que conservamos bien su identidad como el grupo de compay segundo allá en en la zona del oriente está también los pocos probadores que quedan diría como almenares gabino poca gente que ya se dedica a hacer ese trabajo nosotros sin perder la ternura sin dejar atrás la identidad y el el toque de distintivos digamos santiaguero guantanamero charanguero que es de palma soriano de san luis de este triple o rumbero más para acá como de la habana porque ahí hay que dejar de mencionar que la habana tiene su manera de tocar el son y nosotros también hemos llegado y hemos mezclado un poquito lo de aquí con lo de allá y entonces en el disco anterior que establece por eso que se llama el disco de todo un poco porque hay una mezcla de diferentes ritmos y de género e incluso de intérprete y ese y ahí donde conforma la sonoridad y el estilo y el estilo original de los jóvenes clásicos cuban yo diría o digo siempre está esta música nunca se va a perder eso está dentro del cubano siempre clase para difundir y un poco aunque no lo difundan tú va cualquier fiesta de cuba lo mismo en del oriente como en la habana cual matanza o villaclara o cualquier otro lugar estuvo hace un soncito con una guitarra o algo como que como lo quieres vale vale aviar o lo quieren salsear o sonar como otro obviar como le quieren llamar y el público ya solamente sabe decir si es bueno o malo o regular el público el mejor medidor para cualquier artista o cualquier agrupación de todo tipo donde se baila ejemplo en el extranjero en europa que donde frecuentamos nosotros siempre estar hay muchas academias de salsa que no tienen nada casi envidiarle a los buenos bailadores de acá de el casinero de la habana se hace de la habana o del oriente del país y en realidad me topo muchos lugares bailando incluso hasta en noruega finlandia suiza en los países nórdicos pero bueno ya en francia italia en el mismo españa bueno por supuesto españa tiene su manera de escuchar ya a asumir la música nuestra de acá de de la pequeña isla y de verdad que es el ritmo que supuestamente ellos aunque no lo entiendan que no tenga tampoco esa gran cultura de saber bailar proponó lo asumen y se acercan bastante hay países como américa latina que tienen otra manera un poco de bailar el acento de los pies como colombia puerto rico en méxico panamá a ver si se me quedan estos principales estos tipos de estos países de centroamérica venezuela tienen tienen que ver mucho con un baile de nuestras raíces cubanas santo domingo por supuesto en santo domingo hay un el son de santo domingo no está muy lejos casi está muy 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 cerca de lo que es el son de santiago en cubana del oriente por eso que se acerca un poco las cosas del canario le gusta mucho tanto porque eso fue me imagino que lo que lo atribuyó desde pequeño escuchar está muy cerca relacionadamente santiago de cuba como república dominicana y por el hecho la bachata es más como el ritmo de bolero argumentando otros tipos de de forma de tocar los instrumentos musicales por su manera de tocar la percusión casi muy parecida y los jóvenes cláusicos son tiene mucha influencia el flamenco incluso lo hemos hecho lo hemos hemos percibido con con guitarristas buenos músicos guitarristas que ejecutan en el flamenco he tenido versión de temas que lo he pasado a flamenco un tema ejemplo muy conocido que cantaba selena gonzález se llama pedacito de mi vida luego la introducción han sido muy la flamenqueada incluso con cajón y después hemos mirado a merengue después lo hemos hecho a alzón pero toda con la cita del flamenco con la guitarra y y y y y y y y y